Por las arenas del río Paisana Por las arenas del río Paisana Me he encontrado una sirena Me he encontrado una sirena Camino de la otra banda ¡Ay, papito! Me he encontrado una sirena Me he encontrado una sirena Me he encontrado una sirena Camino de la otra banda Pañanosía, allí estaba mi dueña Pañanosía, allí estaba mi dueña ALUMBRADA POR LA LUNA ALUMBRADA POR LAS ESTRELLAS alumbrada por la luna, alumbrada por la luna, alumbrada por la luna, alumbrada por las estrellas. ¿Quién tiene mi negrito que llora, que llora? ¿Será que le duele el diente o será la malentura? A la rucurrucu, ay, a la rucumente, que tiene negrito, ay, que no se me duerme. A la rucurrucu, a la rucumente, que tiene negrito, que no se me duerme. ¿Quién tiene mi negrito que llora, que llora? ¿Qué tiene mi negrito que llora, que llora? ¿Será que le duele el diente o será la malentura? A la rucurrucu, a la rucumente, que tiene negrito, que no se me duerme. A la rucurrucu, a la rucumente, que tiene negrito, que no se me duerme.